Bienvenidos al Espacio de Afrodita. Hoy te presento un hechizo para desesperar a cualquier persona, para que llore por ti, para que no tenga paz, para que busque la forma de estar contigo. Te va a contactar por cualquier medio. Lo importante es realizarlo con fe y con mucho amor. Lo puedes realizar cualquier día, a cualquier hora y no importa la luna. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Café de cualquier tipo, puede ser molido, soluble, instantáneo o lo que tengas en casa. Un frasco de cristal o vidrio con tapadera y con agua. Tres clavos de olor de los que se utilizan para cocinar. Un clavo de metal, papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Y un bolígrafo, lapicero o marcador de color rojo. Tomas el frasco y le aplicas un poco de café. Y lo mezclas girándolo hacia la derecha con tu bolígrafo. Porque nuestro hechizo va a prosperar, se nos va a cumplir. Todo lo que gira en dirección a las agujas del reloj llega a buen término. Lo dejas a un lado. Vas a escribir un nombre y un apellido de tu ser amado, a quien vas a trabajar. Yo como ejemplo pondré Luis Martínez. Luis Martínez. A continuación vas a meter los tres clavos de olor sobre el nombre. Uno, dos, tres. Para que se desespere, para que se sienta ansioso, para que llore por ti, para que te busque, para que te pida perdón. Uno, dos, tres. Lo traspasas con el clavo de metal. Así, de esta manera. Este clavo concentra la energía del universo, para que nuestro hechizo se cumpla lo más rápido posible. Y lo metes en el frasco con la punta hacia arriba. Nunca lo metas con la punta hacia abajo, porque lo vas a enfermar y no queremos eso. El metal en contacto con un líquido se comienza a oxidar y ese proceso es el que vamos a utilizar para nuestro beneficio. Para que el hechizo tome mucho más poder y se cargue con mucha energía. Y nuestro ser amado nos busque, pero ya, ya mismo. Tapas el frasco, para que sienta ahogo y desespero. Colocas tus manos en dirección al hechizo y dirás, hierro con agua amansan, frasco con tapa ahoga. Y si vienes a mí, yo seré tu salvadora. Por el poder de la gema perdida y encontrada. Que así sea. Este hechizo lo vas a esconder en cualquier parte de tu habitación y que esté en contacto con el piso. Y lo vas a sacar hasta que tu ser amado dé muestras de acercamiento. El clavo y el papel los tiras a la basura. El agua en la taza del baño y el frasco lo puedes conservar. Si lo haces con fe y con mucho amor, tendrás buenas noticias muy pronto. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.